Unipamplona, por el mundo. Hola, mi nombre es Eiza Mayeli Suárez Faka, de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de Pamplona, en la sección de Cúcuta. En este momento me encuentro en la ciudad de Tepic, Nayarit, haciendo un acompañamiento con la investigación de neurociencia y neurocondición para el aprendizaje en estudiantes de licenciatura por medio del programa del PIN. Me encuentro actualmente en la unidad académica de educación y humanidades y vamos a ver un poco sobre cómo trabajamos acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa de Jesús Ramos Burillo, soy la coordinadora de los programas de la Licenciatura en Educación Infantil y de la Licenciatura en Educación Inicial y Gestión de Instituciones de la Universidad Autónoma de Nayarit. Para nosotros, recibir a estudiantes del verano del PIN es una gran satisfacción de poderlos incluir y de poder incidir en su formación académica para el desarrollo de habilidades para la investigación. Los proyectos que se generan y se gestan desde la universidad inciden directamente en un impacto social y en la creación de ciencia. Bienvenidas. Bueno, muy bien, después de haber visto todo ello, quiero darle muchas gracias a los docentes que me han apoyado para poder llegar hasta acá. No ha sido fácil. El programa del PIN es un gran programa de intercambio cultural y de investigación que nos permite a nosotros los jóvenes inspirarnos y poder progresar en el tema de investigar y podamos ser cada día mejores en nuestras profesiones. En este caso, como Licenciatura, la Universidad de Pamplona ofrece este gran programa porque esta es la Universidad de Pamplona, formando líderes para un país en paz.